Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, poesión Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Y es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé La historia que toca subir Que es ese misterio que no se ve Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasarla ya Serán las palabras Sabrás presión Sabrás mi trabajo Es algo Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres Único como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir No 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 Y la que tú, única que tú eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir. La cosa más bella que tú, gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.